Muy buenos días, no activados y no activadas, estamos en una sesión más de yoga fundamental, ya casi se nos ha sacado tour, seguimos con lluvia, pidamos por la gente que se ve afectada por esto, pero también agradezcamos por todas estas bendiciones. Gustavo Rivera les va a acompañar durante 35-40 minutos aproximadamente y nos vamos a colocar en casita, recuerden que casita es la pose más cómoda que yo encuentre para empezar a trabajar o para descansar entre ejercicios y ejercicios, desde casita hacemos un mundra, el mundra, el círculo, cerramos los ojitos y vamos a inhalar profundo, inhalo, exhalo y cierro los ojitos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, abro los ojitos despacio, me concentro en mi postura, en mi físico, en como tengo las partes de mi cuerpo, continuo con el patrón de respiración, saludamos y traemos las manitas al pecho en oración, respiro. Hacia arriba, exhalo, mantengo patrón de respiración, saludo, exhalo. Y vamos a colocarnos boca arriba en sabásana o cadáver, mantengo el patrón de respiración. subo las rodillitas, coloco los pies en el mano. Abrazo, rodillas. Suelto, rodilla izquierda, relajo cabecita en el mano. Giro y abro la manita derecha. Centro, abro la manita derecha. Centro, abro la manita derecha. y giro. Centro, abro la manita derecha. Y giro. Centro, abro la manita derecha. Abajo. Queda abajo. Deditos gordos juntos. Y giro rodillas hacia adentro. Círculos concéntricos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrazo. Balance. Arriba. Atrás. Arriba. Atrás. Arriba. 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 Queda abajo. Deditos gordos. Y ahora círculos hacia afuera. O excéntricos. Arriba. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrimos rodillas. Planta con planta. Y descansamos. Relajamos las entrepiernas y dejamos que las piernitas se abran naturalmente. Círculos. Respiro. Subo. Cruzo. Pierna derecha sobre izquierda. Y doy pasitos laterales. Bajo. Pon el piecito en la rodilla. Encierto. Respiro. Hacia el suelo. Subimos. Cambio. Y. Abre. Subimos. Planta con planta. Hable. Abrazo rodillas. Y vamos. Arriba. Abajo. Queda ahí. Bajo pesitos. Cruzo derecha. Sobre izquierda. Meto las manitas. Y recojo. Vamo. Y cambio. Cruzo. Meto las manitas. Y recojo. Y lo hago. Planta con planta. Manitas atrás. Respiro. Relajo los hombros. Recojo los altos. Y vamos a. El bebé feliz. Suelto. Respiro. 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 Bajo, y respiro, manitos atrás, inhalo, y exhalo, concentro, inhalo, y exhalo arriba, inhalo, y exhalo abajo, inhalo, y exhalo abajo, inhalo, y exhalo arriba, inhalo, y exhalo abajo, sabasa, nos giramos despacito, hacia abajo, boca abajo, eso es, manitas a los lados, del pecho, subo, sin despegar los muslos, y vamos. Y arriba, y abajo. Una más arriba, abajo, recoba atrás, y vamos a suplicar. Y vamos a mesa. Gato, vaca, gato, vaca, gato, vaca, mesa, subito. Recojo talones a niños. Despacito, me incorporo el diamante. Relajo, sostengo, aprovecho y estiro los piecitos, los muslos, caminamos hacia adelante, mesa, pierna derecha, mano izquierda. Cambio, y a la izquierda, mano derecha. Cambio, y a la izquierda, mano derecha. Suplica, suplica. Mesa, pierna derecha, mano izquierda, punto codo, con rodilla. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, y una, dos, tres, cuatro, cinco. Suplica. Al frente. Eso es, quedo ahí. Manitas a la frente, subo piecitos y giro derecha, izquierda. Coloco atrás. Giro sobre la izquierda, y recojo el piecito derecho, lo llevo a la línea media. Eso es. Cambio. De cojo, traigo a la línea media. De cojo, traigo a la línea media. Vamo, vuelvo al centro, subo, eso es, al diamante. Y volvemos a mesa, en mesa vamos a activar deditos y alargamos en un perro mirando abajo, colocamos los antebrazos y quedamos en delfín, cambiamos a perro mirando abajo, recogemos cadera, saltamos y vamos a quedar acá, si pueden colocar completamente la planta del pie, mucho mejor. Subo despacito, despacito, saludo y bajo. Muy bien, quedo ahora en montaña. Vamos a subir la piernita derecha, respiro. Cambio. Cambio. Vamos a subir, montillas abajo, montillas abajo, subo, bajo, dos más, subo, bajo, subo, bajo, saludo. Su pierna derecha. Cambio. Y vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dos más, arriba, y abajo, respiro. 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 Su pierna derecha la llevo atrás. Y lo haremos atrás. Cambio. Cambio. Subo pierna izquierda. Y luego, atrás. Y luego, atrás. cambio, montaña, subo pierna derecha, atrás, cambio, subo pierna izquierda, atrás, cambio, montaña, saludo, amigo, y una más, y volvemos a intentar con subir la pierna derecha, y ahora la recorremos, y la llevamos atrás en bailarita, cambio, subimos, y atrás, cambio, montaña, respiro, y repetimos, punta y talón, vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, una más, dos más, arriba, abajo, arriba, abajo, tres, tres, y volvemos a bailarita, y cambio, respiro, recorro, y atrás, y cambio, respiro, recorro, y bajo, respiro, y bajo, respiro, listos para talones, vamos, la última, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, sostengo, sostengo, y bajo, muy bien, Vamos a subir, derecha, llevamos hacia atrás, cambiando las manitas al frente, en guerrero 3, cambio, sube izquierda, vamos atrás, cambiamos manitas al frente, y bajo, respiro, saludo, montaña, vamos a repetir, bailarín, sube derecha, recojo y estiro atrás, cambio, respiro, sube izquierda, recojo, y atrás, y bajo, respiro, sube derecha, y estiro manitas y piernas al mismo tiempo, a guerrero 3, cambio, sube piernita, y respiro, manitas y piernas al guerrero 3, bajo, respiro, me coloco de frente, vamos a saltar la estrella, eso es, y vamos a recoger, talones, y bajamos, colocamos manitas, abrimos más, y colocamos codos, manita izquierda, al centro, levanto, y cambiamos, eso es, vamos girando hacia la derecha, bien, quedo en corredor, coloco rodillas, desactivo, y vamos hacia atrás, nos sentamos sobre el piecito, respiro, saludo, coloco, corredor, cambio despacito, hacia la izquierda, corredor, 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 coloco rodillas, desactivo, y vamos despacito, hacia atrás, saludo, desactivo, desactivo, coloco, coloco, centro, estiro, Manitas, espalda recta Cambio ligero hacia la derecha Corredor Coloco rodillas Desactivo Salud Coloco Activo Cambio Rodillas Desactivo Salud Coloco Activo Centro Estiro Codes Manitas al frente Cambio Derecha Corredor Subo Y salud Cambio Cambio Centro Subo Estrella Cierro A montaña Respiro Abrimos Abrimos bracitos Pasamos derecho Por debajo del izquierdo Y hacemos brazos en águila Suelto Suelto Montaña Abrimos bracitos Izquierdo por debajo del derecho Águila Suelto Suelto Montaña Subo derecha Abro bracitos Aguaguen Aguaguen la derecha Por debajo Y vamos así ya A un pie Subo Cambio Montaña Subo 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 Aguaguen la izquierda Por debajo Cruzo al lado Silla Suelto Suelto Montaña Respiro Vuelvo a subir Cruzo derecha Por debajo Cruzo Cruzo al ladito Y vamos a Silla Subimos Izquierda Izquierda Por debajo Por debajo Y Silla Silla Montaña Respiro Esto es para estrella Eso es Y vamos a ir a triángulo o trikonasana Centro Cambio Centro Cambio Centro Cambio Centro Cambio Centro Centro Vamos Dos más Último ciclo Estrella 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 Coloco Eso es Estiro Me siento Me siento Y vuelvo a casita Respiro Llego Tengo los ojitos Alargo la fase De exhalación Hago esa respiración Océlica Que se oiga el océano Cuando exhalo Saludo Manitas Al centro En oración Agradezco Por la sesión Agradezco Por el tiempo Que me di a mi mismo Agradezco Por mi físico Que me permitió Hacer lo mejor Y con esto Me despido Les espero La próxima semana En una sesión Más de yoga Fundamental Namaste